Bien, muy buenos días con todos y con todas. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy día, 17 de enero del año 2013. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha. Y en ese sentido le pido a la señorita Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar listo. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarezo Núñez. Presente. Señorita Carmen Milagro Chaoca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Alcaldés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuero en el señor alcalde. Muy bien, con el cuero en pleno entonces damos por instalada la sesión. Y tenemos nosotros la aprobación del acta de la sesión ordinaria del consejo de 18 de diciembre del año 2012. Que todos los miembros del consejo tienen en su posesión. Vamos a proceder a votar exacta. De ser el caso, aquellos miembros del consejo que estén a favor de su aprobación, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta de la sesión ordinaria. También tenemos un acta de una sesión extraordinaria del consejo de fecha 21 de diciembre del año 2012. Si no hay alguna objeción, vamos a proceder a votarla. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también, al igual que el anterior, por unanimidad. Siguiente punto, por favor, señorita Secretaria General. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversos documentos, los mismos que voy a dar lectura. Uno de ellos es proveniente de la Embajada de Colombia, firmado por el embajador Luis Eladio Pérez Bonilla. Apreciado señor alcalde, con mi más atento saludo, deseo manifestarle mi agradecimiento personal y el de la Embajada de Colombia por su colaboración para el éxito de la iluminación navideña del Parque del Amor Gracias Perú, Colombia te ilumina. Inaugurada con la gran fiesta celebrada el pasado 7 de diciembre, en la que se hicieron presentes peruanos y colombianos. Le ruego hacer extensivo mi agradecimiento al señor Sergio Mesa, gerente municipal, y a la señora Clemencia Ferreiros, gerente de Cultura y Turismo, quienes hicieron posible esta manifestación de hermandad de Colombia hacia Perú, como reconocimiento a la cariñosa acogida que nos brindan en su territorio. Se da la ocasión para desearle en compañía de su familia y amigos una feliz Navidad y un 2013 pleno en realizaciones. Cordialmente, embajador Luis Eladio Pérez Bonilla. El otro documento es el oficio número 047-2013, remitido por la Municipalidad Metropolitana de Lina, donde nos adjuntan el acuerdo de consejo número 024 de fecha 8 de enero del presente año. Vista en sesión ordinaria del Consejo de 8 de enero del 2013, la moción de orden del día presentada por la señora Susana Villarán de la Puente, alcaldesa metropolitana de Lima, acordó. Artículo único, expresar el saludo del Consejo Metropolitano de Lima a todos y todas los pobladores del Distrito de Miraflores, representados por el alcalde, señor Jorge Muñoz Wells, al haberse celebrado el pasado 2 de enero su 156 aniversario de creación política, formulando votos para que continúe en la senda del progreso y desarrollo en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Regístrese, comuníquese y cúmplese. Suscrito Susana Villarán de la Puente, alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El otro documento es el oficio número 178, guión 2012, remitido por el regidor metropolitano Luis Felipe Calvimontes. Señor Jorge Muñoz Wells, de mi mayor consideración, con sincero aprecio le hago llegar un afectuoso y fraterno saludo, a la vez me complace especialmente felicitarle por el éxito de su gestión edilicia, por su compromiso y disposición al afrontar las problemáticas de su comunidad que contribuirán sustantivamente al fortalecimiento institucional, estableciendo planes de trabajo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta particular ocasión, me complace transmitirle un cordial saludo por el año 2013, expresiones que solicito hacer extensivo a sus más cercanos colaboradores que lo acompañan en la importante tarea de velar por el bienestar de los vecinos miraflorinos. Al desearles muchos éxitos y ventura personal y profesional, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. Cordialmente, Luis Felipe Calvimontes, regidor metropolitano. El otro documento es una carta número 001, guión 2013, remitida por el congresista Luis Galareta Velarde. Señor Jorge Muñoz Wells, de mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en la oportunidad agradecerle su gentil invitación con ocasión de celebrarse el 156 aniversario de la creación política de su distrito. Cabe destacar su desarrollo integral y sostenible, su moderna infraestructura, así como la calidad en los servicios que brinda, lo que ha llevado a Miraflores a convertirse en un distrito ordenado, seguro y saludable y ser reconocido como una ciudad turística por excelencia. Es por ello que le expreso mis felicitaciones en este nuevo aniversario y por su intermedio a los señores regidores, gerentes, personal administrativo, autoridades y muy en especial a los vecinos de su distrito, que con su colaboración y esfuerzo hacen de su distrito uno de los más ejemplares. Gracias. Hago propicio a la ocasión para manifestarles las muestras de mi especial consideración. Atentamente, Luis Galarreta Velarde, congresista de la República. El otro documento es remitido por el Instituto Latin American Quality que nos otorga un orden al mérito a usted, señor alcalde, por la extraordinaria dedicación, servicios y apoyo a favor de la comunidad peruana que permite la integración y desarrollo de la orden de mérito en marca a los valores de liderazgo, cultura, principios y nacionales. Suscrito por Daniel Maximiliano de Acosta y su leica alemán de Calderón. El otro documento es una carta recibida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad proveniente de España. Bueno, estimado alcalde, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 6 de la orden TAS-2013-2007 del 28 de junio, modificada por la orden SAS-2006-2009 del 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y según la resolución de 10 de julio del 2012, por la que se convoca la concesión de los premios Reina Sofía 2012 de Accesibilidad Universal de Municipios, el 28 de noviembre pasado, se constituyó el jurado. Una vez constituido, el jurado analizó y valoró las candidaturas presentadas, habiéndose acordado, según se recoge en acta del 28 de noviembre del 2012, conceder los premios Reina Sofía 2012 de Accesibilidad Universal de Municipios a las siguientes candidaturas. Entre las candidaturas latinoamericanas, a la Municipalidad de Miraflores, por la iniciativa Miraflores Inclusiva y Accesible, implementada dentro de la Gerencia de Desarrollo Humano, cuyo objetivo es la promoción de desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables, mediante la generación de condiciones de equidad y la concertación de la sociedad civil. En este contexto, que se presente esta iniciativa como una política de inclusión y accesibilidad que busca generar transformaciones sociales en la formación de una cultura que considere la diferencia como una oportunidad de desarrollo. Se trata de una iniciativa de desarrollo integral, construida participativamente que integra la voluntad política, la de los vecinos, organizaciones públicas, empresas privadas y organizaciones de cooperación internacional. Aprovecho la ocasión para felicitarlo por el excelente trabajo realizado a favor de las personas con discapacidad y le doy mi más sincera enhorabuena por el galardón obtenido. Es todo, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer énfasis en este último punto y pedir un aplauso para los miembros de la Gerencia de Desarrollo Humano por este galardón obtenido. Definitivamente es un galardón muy importante para una municipalidad como la nuestra obtener un premio como es el premio Reina Sofía de España para la categoría en la que hemos participado. Este es un premio que es inédito para el Perú y lo interesante de todo esto es que hay cuatro municipalidades premiadas a nivel mundial. Dos son españolas y dos son latinoamericanas. Una es la de Medellín y la otra es nuestra querida municipalidad de Miraflores. Lo cual es un mérito especial realmente y agradezco a todos los que han hecho posible este gran trabajo, pero este es un gran trabajo de toda la municipalidad, de los funcionarios, de los regidores, de todos los que componemos la municipalidad de Miraflores. Bien, siguiente punto, señorita Secretaria General, por favor. Estación, informes y pedidos. Yo quisiera iniciar la estación, si me permite, haciendo un brevísimo informe. El día de ayer fui, valga la expresión, informado extraoficialmente de algunas potenciales irregularidades en el área de fiscalización con relación a dos o tres inspectores. He pedido una severa investigación y si es que hay alguna persona que está involucrada en alguna situación que no se adecua a la ley, voy a ser el primero que va a pedir que además de la sanción administrativa del caso, se ponga en conocimiento de la fiscalía esta situación y que se vaya hasta las últimas consecuencias. Porque nosotros aquí en Miraflores estamos trabajando con muchísima honestidad y lo que buscamos es que esa honestidad esté en todos los ámbitos y en todas las dependencias y en todos los lugares de la propia municipalidad. Quería anunciar esto porque creo que es un mensaje que debe ser compartido con el Consejo, con los funcionarios y con los vecinos que nos están siguiendo. La honestidad está por encima de cualquier situación. Muchísimas gracias. No sé si hay algún miembro del Consejo que quiera hacer uso de las palabras. Le vamos a hacer uso de la palabra al señor Molina. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a los señores regidores, funcionarios, vecinos presentes y vecinos que miran a TV. Felicitamos, señor alcalde, por sus palabras, que es importante la fiscalización. Pero ese tema no lo quiero tocar. Quiero tocar el tema de seguridad ciudadana. He sido visitado por muchos vecinos de Miraflores. Algunos vecinos están de acuerdo con el aumento de los arbitrios que piensan que va a haber una mejora en la seguridad ciudadana. Y otros vecinos que no están de acuerdo porque piensan que no avanza la seguridad ciudadana. Los presentes y el que habla han apoyado el aumento de los arbitrios de seguridad ciudadana. Y pienso que haciendo un esfuerzo puede haber una buena mejora en seguridad ciudadana. Pero hemos comenzado, en 2013, no hemos comenzado bien. Como sabemos, han habido arrebatos frente al Ministerio de Justicia de vecinos que han perdido a siete mensajes, eso está grabado. Ha habido otra afirmación de un vecino que estaba estacionado en su carro y bajaron dos delincuentes con armas y le robaron todo. Y también, esta investigación, la denuncia de un sereno que lo acusan de violar a su cuñada que es menor de edad. Eso sí es preocupante y los vecinos me han manifestado que el detramiento a usted sea alcalde es su preocupación. Y me han dado algunos comentarios que paso a ponerle. Manifiestan que la seguridad de este año, a pesar de que ha asumido los arbitrios, está avanzando muy netamente con los problemas del inicio de este año que ha sucedido en el enero del presente, en el 2013. Señalan que no podemos decir que a mayor gasto, inversión, mejores resultados, y superiores metas. Ellos manifiestan que eso hay que estudiarlo y analizarlo. También señalan que si los arbitrios han subido para destinarse, para destinar más recursos, a reforzar la seguridad ciudadana, y en lugar de eso se llena de personal cuya alcaldía está en duda. Usted en los medios manifiesta que los serenos se han aumentado a 650, pero ellos consideran que mejor es una buena cantidad que una cantidad, ¿no? ¿Quién quiere, yo le transmito al señor alcalde, que se estuve para reestructurar esta gerencia debido a este aumento y que sea una garantía para el vecino también? Ese es todo el segundo. Bueno, muchísimas gracias, señor regidor. Quiero hacer algunas precisiones. A mí me gusta actuar con cifras. Y quisiera pedirle que cuando usted comienza mencionando en un discurso que muchos vecinos lo han visitado, pueda precisar cuándo son esos vecinos y quiénes son los vecinos y de qué zonas son los vecinos. Justamente, precisamente para poder reforzar la seguridad en esas zonas y darles, en el más puro sentido, tomista de la palabra, a cada quien lo que le corresponde. Porque esa es la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Quiero narrar con usted algunas cifras, porque yo no lo veo mucho en la municipalidad, entonces, de repente, su ausencia en la municipalidad hace que usted no conozca algunas cosas. Cifras, que son las cosas con las que me gusta actuar a mí. 325 efectivos en el año 2011, al inicio de la gestión. 2012, 653, sin que se termine en 2012. 43 cámaras de seguridad recibidas de la gestión anterior. 105 cámaras funcionando el día de hoy. Y vamos, camino a tener más. Vamos a llegar a las 130 cámaras, de todas maneras, en el transcurso del año. Sin perjuicio de las otras 18 cámaras que se han incorporado, que son las cámaras del Metropolitano, a virtud de un convenio que todos aprobamos acá. Esas no las contabilizamos. Solamente contabilizamos nuestras propias cámaras, las que podemos nosotros manejar. Si hablamos de 105 cámaras, tenemos aproximadamente 11 cámaras por kilómetro cuadrado. Adicionalmente a esto, otra cifra, que es importante, 350 nuevas radios sistema Tetra, que es un sistema que no se cae ante la ocurrencia de una situación delicada, de un terremoto, o algún hecho que hace a veces colapsar las redes. Vehículos, 60 vehículos operativos en el año 2011, 160 vehículos operativos en el año 2012, antes de finalizar el año. Quiero hacer una precisión. Por ahí corren voces de que las motocicletas, de la gestión anterior yo las he dejado ahuesadas. Absolutamente falso. Todas las motocicletas y todos los vehículos recibidos están por orden del alcalde puestos a disposición de la seguridad ciudadana. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las cosas. Uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos como meta es trabajar por la seguridad ciudadana. ¿Qué duda cabe que Lima es una ciudad complicada? Nadie tiene esa duda. Pero hay que trabajar. Y en este esfuerzo denodado estamos ahora y estaremos siempre hasta el último minuto de nuestra gestión. Pero esto no se podría hacer bien si no se trabajase en equipo con la Policía Nacional del Perú. No nos olvidemos que la seguridad ciudadana es una tarea que le corresponde al Ministerio del Interior. Entonces no volteemos la responsabilidad y las responsabilidades son del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. ¿Es el serenazgo más efectivo muchas veces que la Policía Nacional? Sí, largamente. ¿Tiene más recursos? Sí. Pero no podemos dejar de mirar a nuestra Policía Nacional. ¿Qué hemos hecho? En el trabajo conjunto que se está haciendo con ellos sean del primer al segundo trimestre de este año 2012 y que ha terminado se han hecho 900 operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú y el serenazgo. Y esto nos lleva también a tener a nosotros estadísticas integradas. Lo invito mañana a que vaya al Comité de Seguridad Ciudadana. Hay estadísticas integradas. Ahí en ese seno usted podrá discutir las estadísticas, dar su expresión, su parecer. Pero del primer al segundo trimestre del año 2012 bajaron tremendamente los delitos. Menos 10% en delitos en general, menos 5% de robos de vehículos, menos 8% de urtos peatones, menos 22% de robos a personas, menos 24% de robos de viviendas. Esto nos da un promedio general y sigue bajando y tenemos un promedio muy bueno de alrededor del 5% de seguir bajando nuestros temas delictuales. Pero, como esto lo estamos diciendo nosotros, alguien podría decir, esa es la percepción del doctor Muñoz. Lo hemos medido y comparto con ustedes que el 81.6% de la población se encuentra muy satisfecha o satisfecha con la labor que se está realizando en seguridad ciudadana. Es evidente que tenemos casi un 19% que todavía tenemos que trabajar pero que viene siendo cada vez mejor trabajado. Y esto es algo que para nosotros no solamente nos llena de orgullo sino que nos compromete a seguir con la tarea de hacer cada vez mejor la seguridad ciudadana en las flores. Y sin ningún empacho puedo decir que la seguridad hoy es mejor que antes. Sin duda. Esto es un tema que estamos trabajando. Si no lo trabajásemos, si no tuviésemos base, si no tuviésemos sustento, no podríamos haber aprobado lo que hemos aprobado que es el compromiso de seguir incrementando los arbitrios para temas de seguridad ciudadana. Y yo en ese sentido les agradezco a todos ustedes porque gracias a ustedes es que hemos aprobado a esos arbitrios y seguiremos trabajando y seguiremos ganándole la batalla a la delincuencia. Nuestro serenazgo es uno de los serenazgos mejores espectáculos de todo el país. ¿Por qué? Porque las cosas se generan por inercia y por trabajo. Entonces, aprovecho la oportunidad para invitar a ustedes y a los regiones que quieran mañana a compartir con nosotros en el Comité de Seguridad Ciudadana el tema de las estadísticas integradas de otras comunidades. Tenemos cerca de 100 reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana, otra cifra, cerca de 100 reuniones todos los viernes nos reunimos y discutimos, conversamos, tomamos decisiones y muchas de las decisiones se toman de manera colegiada ahí y eso es lo que nos viene traiendo estos resultados positivos. Pero bueno, cifra, gracias. Señora Pilar Bonilla. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios y vecinos. No tengo que pero mirar la TV. Señor alcalde, yo lo que quería es hacer un reclamo de parte de unos vecinos de la cuadra 5 de Mendimuro. Lo que ellos me comentan es que hay una serie de personas, de jóvenes, pandilleros, algunos delincuentes que en la tarde y en la noche están asaltando y robando en esa cuadra, en la cuadra 5 y han tenido varias quejas, han venido al consejo y los he recibido y les dije que iba a comunicar esto. También no puedo dejar de reconocer que cada vez que hay algo en el vecindario y nos comunican. Pues yo casi todos los días vengo al consejo a recibir a los vecinos. Llamo al encargado ahora de seguridad ciudadana que es el señor Augusto Vega y en realidad absuelve todos los problemas de los vecinos cuando se le comunican. Eso es verdad. Hay que decirlo que es real. Está trabajando muy bien. Yo sé que está haciendo un doble trabajo ya que se encuentra enfermo el gerente el señor Juan Griseño a quien le mando saludos y deciría que se mejore lo más pronto posible. Pero también como dicen estos vecinos el problema es que estos pandilleros o personas de mal vivir no le hacen caso a los serenos y piden si es posible poner un policía o tratar de comunicarse con la policía porque han recibido asaltos y maltratos si no salen algunas personas incluso una violación a una joven del edificio que queda frente al mercado de esta cuadra 5 entonces me han pedido que les ruegue como consejo y a usted señor alcalde que se ponga las seguridades del caso eso es todo lo que tengo que decirle gracias. Muchas gracias señora regidora también la invito para que pueda en todo caso a pesar de que el coronel Vega ya la escuchó está presente en la sala pero si usted considera pertinente mañana puede ir y presentar este pedido de los vecinos en el comité de seguridad ciudadana porque justamente de eso se trata si hay alguna situación que mejorar que reforzar bienvenidas las propuestas y los refuerzos que se puedan solicitar me parece que el señor teniente alcalde quiere hacer uso de la palabra adelante señor teniente alcalde señor alcalde buenos días señor regidor buenos días únicamente quisiera reforzar este concepto de hablar con cifras y hablar con conocimiento yo creo que tenemos la obligación de asistir cada vez que se nos sea posible a las sesiones y reuniones de seguridad ciudadana los viernes he tenido la oportunidad de asistir a las últimas reuniones y realmente la información que no solamente se discute sino la información que se presenta como las estadísticas integradas o las estadísticas con el análisis completo del año 2012 del problema de tránsito de accidentes de tránsito nos enriquece y nos permite cuando un vecino o un grupo de vecinos nos hace una consulta o nos plantea un problema tener información en la mano y poderle recomendar realmente las acciones más adecuadas para resolver el problema ese era solamente ese refuerzo para que participemos más activamente como cualquier vecino lo puede hacer son reuniones abiertas en las cuales muchos vecinos y muchos de nosotros podríamos encontrar ahí las respuestas a la problemática de seguridad ciudadana muchas gracias muy agradecido señor teniente alcalde señora Patricia del Río de Olavide gracias señor alcalde buenos días yo mi quehacer diario también recibo muchas personas y vecinos pero he notado que el tema de seguridad ciudadana cada día se reduce más en el tema de quejas tengo tanto tiempo en este tema de regidores y la regiduría y la verdad que las quejas por seguridad ciudadana han ido disminuyendo muchísimo quería también decir que si 653 serenos tenemos en este momento que uno manche o sea no puede manchar por el comportamiento de uno solo el comportamiento de todos estos 653 serenos se va a corregir se ha corregido creo que se ha despedido a este sereno creo que por uno no puede juzgarse a todos los demás y creo que el servicio de ellos está siendo bastante efectivo gracias muchas gracias algún otro miembro de la sala bien si no hay algún otro informe la doctora tiene un informe pero antes quiero yo hacer un pedido para que no nos olvidemos mañana es aniversario de nuestra ciudad de Lima y sería bueno tener una moción de saludo desde aquí por el aniversario de la ciudad de Lima con cargo de la redacción sin duda pero me gustaría que después si ustedes lo consideran pertinente podamos votar esto como parte de un tema de la orden del día será posible aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo por favor señoras expresado en señal de conformidad esto va a quedar para la orden del día entonces señorita secretaria general por favor señor alcalde la gerencia municipal nos remite el informe número 014 guión 2013 de la gerencia de administración tributaria respecto a los resultados de gestión al 31 de diciembre del año pasado en materia tributaria los ingresos tributarios ascendieron a 4 millones 190 mil nuevos soles representando el 48% del total de los ingresos obtenidos los ingresos no tributarios alcanzaron la suma de 1 millón 625 mil 100 nuevos soles representando el 18% y el monto de las transferencias ascendieron a 2 millones 978 mil 978 mil 824 lo que representa un 34% del total de ingresos de dicho mes durante el mes de diciembre del año 2012 los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 3 millones 502 mil 791 representando el 84% del total de tributos recaudados mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzaron la suma de 687 mil 210 nuevos soles representando el 16% respecto a los ingresos tributarios de enero a diciembre del año pasado al mes de diciembre del 2012 los ingresos tributarios alcanzaron un incremento de 5 millones 517 mil 235 lo que representa un incremento del 7% en comparación al año 2011 de la misma manera los ingresos no tributarios han logrado un incremento de 2 millones 106 mil 493 nuevos soles respecto al año 2011 y finalmente las transferencias han alcanzado un incremento de 5 millones 188 mil 921 en comparación al año 2011 lo cual da como resultado un incremento total de 12 millones 812 mil 648 al cierre del año pasado los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 72 millones 943 mil 707 nuevos soles lo que representa un incremento del 10% equivalente a 6 millones 740 mil 956 respecto al obtenido en similar periodo del año 2011 asimismo los ingresos tributarios de 2 años anteriores ascendieron a 14 millones 309 mil 612 lo que representa una disminución de 8% equivalente a 1 millón 223 mil 721 nuevos soles respecto al año 2011 es todo señor alcalde muchas gracias hay algún pedido escrito que haya llegado no señor alcalde no se recibió ningún pedido bien ok muy bien entonces vamos a pasar a la orden del día le pido que usted relate cuál es el primer punto proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento de consejo local de fomento artesanal colofar miraflores y deroga la ordenanza número 333 guión mm esto viene con un dictamen favorable sin perjuicio a eso ofrezco la palabra para que alguien si quiere sustentar o hacer algún comentario sobre el tema si no procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvan a expresar un señal de conformidad muchas gracias se ha aprobado el primer punto de la agenda siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la propuesta de modificación del índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito miraflores aprobado por la ordenanza número 1012 de la municipalidad metropolitana de lima según el proyecto adjunto que forma parte integrante del presente acuerdo al debate le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río gracias señor alcalde esa modificación de índice de uso más que nada obedece a un pedido de la comisión revisora del colegio de arquitectos porque el proyecto de la creación y equipamiento de la casa del adulto mayor que se encuentra ubicada en la organización Santa Cruz en el predio de la calle Manuel Tobar 255-265 se encuentra en una zonificación de RDM es decir residencial de densidad media con lo cual no va de acuerdo a la modificación de usos para lo que quiera ser la municipalidad ahí entonces es por eso que se solicita el cambio o la modificación de uso para que sea viable este proyecto que es de apoyo a los servicios comunales y educativos que va a ofrecer la municipalidad en esta tan deseada casa del adulto mayor y va a solicitar el presupuesto participativo esto debe ir por supuesto a la aprobación de la municipalidad de Lima metropolitana muchas gracias bien alguien más que quiera hacer uso de la palabra si no hay ningún expositor entonces vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor si les expresaron señal de conformidad muchas gracias también ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y la agencia adventista para el desarrollo y recursos asistenciales ADRA Perú el mismo que forma parte integrante del presente acuerdo al debate si no hay debate procedemos a la votación aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad también ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación otorgada por Rescos Maquinarias S.A. consistente en un contenedor soterrado PH-2 y una arqueta de hormigón PH-2 cuya valorización asciende a 66.666.67 nuevos soles destinados al equipamiento del parque Raúl por Rasbarnechea al debate si no hay debate también procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta donación sirvan a expresarlo en señal de conformidad muchas gracias se ha aprobado el punto siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que acepte el ofrecimiento de la empresa Tres Palmeras S.A. consistente en la realización de trabajos y financiamiento para la construcción del puente peatonal de la calle San Martín cuya valorización asciende a 482.475.99 a favor de la municipalidad de Miraflores precisándose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como aneiso y que forma parte del presente acuerdo al debate veo varias manos levantadas perdón no sé quién ha levantado primero me parece que primero ha levantado el señor Molina Silva Nano y después Patricia del Río de Olavía y en último término la regidora Bonilla por favor respetemos el orden que hemos establecido adelante tienen el uso de la palabra muchas gracias señor alcalde quisiera hacer una explicación tomando como punto de inicio el dictamen cuya reunión fue el 9 de enero de este año en este dictamen yo dejé constancia de mi voto de la decisión porque consideré que habiendo revisado los documentos que se me hubieran alcanzado no había no había transparencia en la donación debido a que alguien estaría financiando a una constructora sin aparecer el beneficiario de este puente que a mi entender en principio se dio un grupo comercial cumpliendo con mi función de fiscalización que es lo que tengo la facultad de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades primero hice una consulta a la SUNAT que me arrojó un documento que tengo en la mano ¿no? y comencé a investigar a Tres Palmeras decía decía acá la dirección del domicilio fiscal en Augusto Angulo número 130 de la población San Antonio Lima me apersoné a esta dirección señor alcalde y con sorpresa vi que en esta dirección funcionan las oficinas de ese entonces del grupo O posteriormente me dirigí al local del malecón de Perú al local del malecón Malta 650 que acá también en la SUNAT decía establecimientos anexos como local comercial ¿cuál fue mi sorpresa? de que ese local pertenece a Tres Palmeras posteriormente no contento con eso me fui a los registros públicos y pagué los derechos 250 soles para ver toda la historia de esta empresa esta empresa fue creado en principio en el año en 1997 por el grupo UOM y en principio la junta general extraordinaria nombra a toda la familia UOM a todos los hermanos y de gerente de Erasmo posteriormente esta empresa cambia de directorio en el año 2008 en el cual a entender ya entra a manejar esta empresa el grupo Sencosum que son los dueños en este momento del grupo UOM y ahí designan como directores para el periodo 2008 y 2010 a Horst Paulman señala su presupuesto Laurence Goldborne que señala el número del pasaporte Tomás Keller que señala igual que las anteriores el número del pasaporte y Marcos Klimer pasaporte y acá lo incluí a Erasmo UOM como director esto fue en el año 2008 que era el director y hasta el 2010 en el año en el año 2009 nombran nuevamente a los mismos directores y a Erasmo UOM pero en la junta general del 29 de septiembre del 2011 se acordó fijar en ese entonces a tres miembros del directorio ya retiran a Erasmo UOM y nombran solamente tres directores que es el acuerdo de la junta para el periodo de octubre 2011 a octubre de 2013 y en ese directorio nombra a Horst Pavelman con pasaporte número tal Daniel Alberto Rodríguez cofre pasaporte número tal y Pablo Mario Castillo Prado de la cual el grupo CENCOSUR toma el poder de esta empresa tres palmeras tres palmeras le pediría que sea concreto porque usted ha consumido su tiempo y hasta ahora no encuentro cuál es el problema central por favor correcto voy a continuar gracias por el tiempo señor alcalde el proyecto del acuerdo en su artículo primero precisa que es una donación desinteresada es decir una contraprestación realmente esto no es así porque este 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 puente ha sido construido con intereses comerciales para facilitar el acceso de los vecinos al comercio al centro comercial que es de la misma empresa que tiene el malecón ¿no? entonces esto me ha permitido sacar algunas conclusiones primero de acuerdo al estudio de esta de esta ficha registral la empresa tres palmeras pertenece al grupo Sencosum unir las calles San Martín y Balta ¿no? no se trata de una donación de puro altruismo sino por un interés muy importante que no veo que es un interés comercial que no veo para qué negar ocultar no estoy de acuerdo señor alcalde que sean estas fallidas maniobras que atentan contra la elemental transparencia que requiere una gestión pública pero lo más grave señor alcalde es el maltrato que sufrimos los regidores al que se presente una propuesta de acuerdo al consejo cuando ya el puente está avanzado en un 90% ese es un maltrato que siempre le hago recordar que siempre nos utilizan en ese sentido entonces este puente que de madera aquí no me gusta y le digo que no responde al entorno resistente en la zona señor Molina usted ya está ya terminó permítame hacer una apreciación de la hermenéutica dado que usted está vinculado con el congreso y usted sabe cómo se usan las cosas y qué significa la hermenéutica una precisión ya usted tiene como 10 minutos de uso de la palabra lo estamos escuchando con atención y con prudencia espero que alguien le sea el espacio que está consumiendo pero ¿cuál es el problema? hasta ahora el problema es que todos los papeles que usted ha mandado no existe que ustedes utilizan el término que esta es una nación sin ningún interés sin ningún interés que es lo que he leído yo en el acuerdo de consejo no este es un interés comercial que es una donación que ha debido decirse y nunca se ha dicho y por lo tanto mi voto es en contra de esta situación que han maltratado a los regidores esto ya se ha avanzado se presenta cuando ya está en un 90% entonces yo creo que debe haber una consideración a los regidores mi voto va a ser en contra señor Alcán por lo considerado anteriormente muchas gracias usted entonces por lo que veo está variando su voto porque en la comisión tuvo una abstención según el dictamen que ha llegado acá pero quiero decirle que usted hubiese ahorrado mucho tiempo del que ha gastado demandado si fuese también a la municipalidad pero como no va no se entera de estas cosas esto ha sido expresado ha sido también publicado en su momento pero vamos a suponer que usted no leyó la publicación a pesar de que hubiese ido acuciosamente a la municipalidad le voy a contar la historia para que usted esté tranquilo hace algún tiempo atrás una vecina de 28 de julio con San Martín y le voy a decir el nombre expreso la señorita Pamela Reyes nos escribía a través del Facebook quejándose de situaciones en la zona aledaña al Club Terrazas en esa plazoleta que hay con algunas escaleras entonces comenzamos a explorar situaciones de seguridad le pusimos un reflector le pusimos un táctico y así se fue mejorando la zona un día de las conversaciones con la señorita Pamela Reyes que es vecina y creo que usted la conoce vimos en la conversación la posibilidad de tocarle la puerta a una institución como es WOM para ver si WOM nos podía donar un puente y eso fue lo que hicimos el alcalde le tocó la puerta a la empresa WOM y les dijo ¿por qué no nos donan un puente de madera de similares características como el que tenemos abajo que se mimetice también con el ambiente y que nos facilite el cruce de un lado a otro es decir de la calle de San Martín al manicom alta creo que eso desemboca a Víctor Fajardo entonces como siempre en la vida no le van a decir a usted si en primer plano yo seguí insistiendo seguí insistiendo hasta que el señor Juan Manuel Parada y vuelvo a poner otro nombre para que usted compruebe los datos acá no hay nada que ocultar que en ese momento era gerente general de Sencosud aceptó el tema y me dijo que sí que efectivamente Juan podía poner el puente entonces ahí le dijimos a los señores de Juan este tiene que ser un puente inclusivo es decir que permitan que pasen sillas de ruedas o personas con discapacidad ahí sin las escaleras que tienen los otros puentes para poder permitir que la gente pueda cruzar uno de los lados a otro es evidente que a ellos también les interesa nadie discute eso porque eso va a llevar un flujo de gente al otro lado pero eso no significa que hay un interés comercial que hay algo oculto la mejor prueba es que te estoy contando como son las cosas y la mejor prueba señor Molina es que el día que se inauguró la nueva tienda de Wong en Marcon Balta el señor Juan Manuel Parada llevó una fotocomposición y anunció a los vecinos de la zona que Wong se comprometía expresamente a donar ese puente en beneficio de la comunidad que lo hagan con la empresa Tres Palmeras Cinco Chanchitos o lo que fuere como sociedad lo que ellos quieran hacerlo es decisión de ellos lo importante es que nos están donando un puente y lo más importante y que aplica la transparencia de este consejo es que lo estamos trayendo acá al consejo para aceptar la donación sería pues una cosa media extraña u oscura que esto aparezca de la noche a la mañana que se esconda la donación que se está haciendo pero como acá no hay nada que esconder y las cosas quien dice la verdad no miente las cosas se están poniendo a consideración del consejo usted hubiese ahorrado tiempo y dinero si me hubiese buscado para explicarle las cosas y estoy seguro que usted hubiese podido tener mejor certeza de las cosas que se están haciendo y fíjese una cosa en la última revista también nosotros lo dijimos acá no hay ningún secreto dice a fin de mejorar la circulación peatonal y la iluminación de la zona la municipalidad de Miraflores realizó los estudios técnicos de un puente peatonal de madera en el malecón balta la obra es ejecutada por el aporte económico de tres palmeras esean y serán 115 mil metros cuadrados que tendrán las calles Fajardo y San Martín está en la revista municipal que usted recibe o no si la recibe ¿cierto? entonces como comprenderá las cosas son absolutamente transparentes tiene el uso de la palabra el señor Silvanano gracias señor alcalde muy bonita su exposición pero dentro de su exposición usted omite y se comete una falta muy grave se ignora olímpicamente a la comisión de desarrollo urbano que preside la señora Patricia de Río Jiménez de Olavir que estoy seguro que ya no estaba enterada del tema porque si no nos hubiera llamado a todos los regidores de la comisión a exponer el caso eso es una falta grave el que se construye un puente sin haber sido aprobado en sesión de consejo la donación es una falta grave si tiene licencia ¿con qué autorización se le dio? y si no tiene licencia igualmente es una falta grave yo me abstuve en la comisión y hoy día si voy a votar en contra gracias señor alcalde otra precisión es que señor ciudadano y me sorprende que usted confunda los planos acá estamos recibiendo una donación no estamos hablando de temas de autorizaciones y cosas por el estilo pero al margen de eso me sorprende más que como regidor que además repite el plato porque usted ya viene de la gestión anterior sabe que los regidores no aprueban temas administrativos o sea que no tiene nada que ver el tema de una autorización para hacer el puente con la comisión de desarrollo urbano la comisión de desarrollo urbano urbano perdón tiene una clara misión y yo felicito la gran labor de la comisión de desarrollo urbano normativa y fiscalizadora y en lo normativo podemos destacar siete ordenanzas que nunca antes en la historia de Miraflores han tenido usted sabe cuáles son las ordenanzas de mayor exigencia de parámetros urbanísticos la de regulación de la calidad de los comercios la ordenanza que tiene que ver con la inclusión social y accesibilidad universal del distrito la promoción de los estacionamientos la promoción de los funiculares etcétera etcétera que es un gran trabajo o sea que no confundamos una cosa con la otra y si hay una falta grave usted está en su derecho para denunciar la falta grave pero las faltas graves o cualquier cosa que recorten el derecho de las personas tienen que tener una clara tipicidad ¿cuál es la tipicidad? entonces por favor yo sí pido que seamos responsables porque más grave es decir cosas que no tienen sustento legal eso es más grave siguiente punto perdón regidora la vida gracias señor alcalde efectivamente en la comisión legal se habló sobre el tema de que no se había discutido en la comisión de desarrollo urbano ese tema de la donación ahí tuvimos una discusión yo dije que en los 14 años que yo venía teniendo regidora en realidad se aprobaban las donaciones en consejo muchas veces posteriormente haber recibido el bien lo que sí era importante era lógicamente aprobar las donaciones que nosotros entregamos eso sí es más importante yo después hablé con usted usted me me contó lo que yo iba a decir en este momento toda la iniciativa que usted había tenido por el tema del puente la verdad y repito también lo que usted ha dicho señor Molina se hubiera ahorrado mucho tiempo nos ha contado toda la historia de las tres palmeras que sabíamos perfectamente de que este puente le favorece a Wong como favorece a toda la comunidad sabemos es un hecho real a todos y si lo hubiéramos hecho nosotros de iniciativa propia hubiera sido criticado por los vecinos porque hubieran dicho que hubiéramos favorecido al fresco a Wong en realidad al británico también entonces realmente es una donación que agradecemos felicitamos el trabajo que ha hecho el alcalde para convencer a esa gente que esto se hiciera de esa manera no es ningún secreto las tres palmeras es de Wong o de Sencosud que estemos los hermanos Wong ahora eso es irrelevante el tema es sí aceptar la donación lo cual agradecemos a las tres palmeras sí le he pedido al señor alcalde que nos anticipe estos temas en otra oportunidad al ser una obra importante gracias señora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra señor alcalde para mí el tema de fondo es que las donaciones primero deberíamos aprobarlas y después se deberían realizar indudablemente que nosotros no tenemos que ver si no los funcionarios los que ven todo el tema para poder accionar en este consejo pero si usted hubiese estado en la comisión que yo he participado sin pertenecer a ella hubiese contestado quizás diferente ahora porque ninguno de los que estuvieron en la comisión que en su mayoría eran los de su bancada señor alcalde sabían nada sobre el tema incluyendo la señora Patricia del Río que manifiesta que no tiene documentación y que esto no ha llegado a la comisión por lo que no sabía nada sobre el tema está un poco molesta para ella entonces ella hace esa precisión si esto señor alcalde usted se lo hubiese comentado a ellos o a nosotros con algo de anticipación nosotros no hubiésemos pasado incluso los momentos tan fastidiosos que hubieran pasado en esa comisión comisión en la cual aconsejamos y lo aconseja nuestro teniente alcalde que esto debe pasar antes que nada por el consejo para que no tener problemas y que no haya investigaciones ni cosas raras ni ningún regidor te va a cargar nadie yo no estoy en contra por lo pronto yo no estoy en contra de una comisión de esta donación ni de ninguna donación que sea en beneficio del distrito y lógicamente nadie dona nada por nada uno puede donar hasta una ropa y la está donando porque se siente tranquilo con su conciencia se da felicidad y eso es porque tiene algo en beneficio todos tenemos beneficio cuando damos algo pero como bien lo han dicho todos los regidores en la comisión incluyendo la regidora Andrade que presidía la comisión legal que también estaba molesta por algunas cosas como se lo dijo al funcionario al funcionario que se encontraban ahí nada le apostaría yo he visto la documentación y en la documentación estaba recibida con anterioridad pero más que eso yo hago tres preguntas a la secretaria general y de las tres preguntas que le hago me contesta solo una no me contesta las siguientes dos acá tengo la contestación y se la he hecho presente porque me dijo ya le contesté entonces ¿cuál es la razón? yo quisiera saber ¿cuál es la razón? porque ella dice me ha dicho hoy día en la mañana cuando he llegado que lo que pasa es que la ley no dice cuándo se debe aceptar la donación por el consejo señor alcalde usted es abogado usted ha sido regidor muchos años usted lo sabe muy bien porque yo lo he visto a usted exponer y exponía muy bien entonces disculpe si me permite solo una precisión y gracias por la introducción creo que toda esta discusión o esta preocupación que tiene usted se salva muy fácilmente si regresa al punto anterior acabamos de aprobar una donación de cosas que ya se habían puesto ¿y es lo que iba a lo que iba? como son la banqueta y el contenedor soterrado la ley la regidora y esto lo acaban de aprobar todos por unanimidad para un tema si hay una conducta y para otro tema tienen otra conducta entonces lo que pido yo es coherencia es lo único que pido ahora ¿qué dice la ley? la ley precisamente ahí no tiene una situación de precisión dice hay que aceptar las donaciones sería una situación grave o ilícita si es que no aceptásemos las donaciones y eso es lo que se está haciendo ahora acá y con toda transparencia regidora les he contado la historia coloquial como ha sido quienes han participado ustedes pueden verificarlo pueden tocar la puerta a las personas esto se ha venido diciendo yo lamento mucho si es que han habido apreciaciones que no se han ajustado a la realidad y creo que esto si nos tiene que llevar a una reflexión que tiene que haber un poco más de diálogo entre nosotros eso es lo que estamos haciendo este es el foro para el diálogo pero otra vez vuelvo a pedir algo que es muy importante no confundamos los planos porque no tendría por qué haber llegado esto a la comisión de desarrollo urbano porque no es un tema de la comisión es un tema administrativo netamente ahora si llega cuando viene el tema de la aprobación de la donación gracias por la interrupción quería necesitaba comentarle estas cosas porque creo que son precisiones si señor alcalde yo he participado en la otra comisión y le he aceptado como he aceptado ahora y en la otra comisión también hubo lo mismo y también se dio las recomendaciones y las dio el mismo teniente alcalde de que esto pasara por las comisiones y que se evalúe y que se pueda aceptar la donación sin ningún problema yo no creo que haya problema en aceptar la donación nadie está diciendo que acá hay al menos un caso que acá hay un fraude que se ha hecho no pero si estamos diciendo que necesitamos el respeto y la consideración como regidores para ello la donación anterior estamos en el mismo caso yo creo que estamos en el mismo caso de este lo único que esto es más visto hacia los ciudadanos y además tiene algo de impacto y eso quizás nos ha dicho yo creo que podemos ver este caso cuando se trata de una emergencia de un caso fortuito en el que no hay razón hay que tomar las cosas porque hay un desastre o algo y hay que recibir la donación y después la aceptamos magnífico todos vamos a hacerlo pero este no es el caso es una donación que presentan la carta desde hace cuatro o cinco meses señor alcalde o más entonces no hay una razón para que nosotros no estemos enterados lo que usted ha dicho estoy totalmente de acuerdo el problema es que no hay diálogo y si usted no tiene diálogo con sus regidores figurese esto es un problema tenemos que tener más diálogo y tener responsabilidad yo no he dicho eso regidora usted ha dicho que tenemos que tener más diálogo pero eso no significa que no haya diálogo entonces lo que le pido es que vaya al tema central bueno el tema central también se ha consumido bien señor alcalde le agradezco que me dé un poquito más de tiempo mi único tema es que haya el respeto hacia los regidores para que nosotros no nos convertamos en una mesa de partes donde hagamos lo que dice el alcalde o los funcionarios sino que desarrollemos nuestro papel de fiscalizadores para que no pase lo que pasó en una donación la vez pasada en una donación que nosotros realizábamos a una persona y cuando ya estaba para entregarse la persona a la que se le iba a dar tenía era una persona que tenía antecedentes penales y después no se le entregó entonces ¿qué pasaría si sucediera eso cuando estás construyendo yo le decía a la secretaria general construye una escalera acá que nos van a donar y cuando se ha construido la escalera la probamos para su tranquilidad el regidor Molina ha hecho un análisis sesudo del tema y no hay ningún delincuente de promedio le vamos a dar el uso de la palabra al señor teniente alcalde gracias señor alcalde voy a tratar de ser lo más breve posible se ha extendido bastante el tiempo en la discusión efectivamente hay un tema de fondo y hay un tema de forma el tema de fondo a mi realmente me causa mucha sorpresa y hasta cierta decepción ver la falta de conocimiento sobre la realidad que hay en este país en todas las situaciones que vemos hoy día de industrias o empresas que están construyendo o realizando alguna actividad económica no solamente en Lima como mayor calidad lo vemos en los proyectos que se realizan muy alejados de las ciudades que es lo que ocurre ocurre una presión de las comunidades para que estas empresas cumplan un rol de responsabilidad social que les donen un colegio que les donen una posta médica que les construyan una carretera y las empresas privadas entienden que eso es un aporte que ellos deben hacer a la comunidad donde están en este caso estamos en Miraflores eso no quita el hecho de que una empresa privada que está de alguna manera realizando una actividad comercial exitosa en el distrito se ponga de acuerdo con la ciudad donde la que está y que vea de mejorar el entorno no es que esté diciendo solamente van a pasar por este puente los que tengan tarjeta de WOM está diciendo yo quiero mejorar el entorno en el cual estamos nosotros ubicados para que la gente no tenga que bajar como mucha gente se ha quejado de que tiene que bajar cruzar esta pista de piedras y volver a subir las personas con dificultades para caminar no lo pueden hacer entonces señor alcalde me parece que por un tema de forma efectivamente el deseo que nosotros también tenemos es de que se pueda conversar con más anticipación pero eso es un tema de forma el tema de fondo es rechazar una donación yo creo que es desalentar a las empresas privadas a que en el futuro puedan donar algo que mejore nuestra ciudad y eso creo que es condenable eso es todo señor alcalde muchas gracias señor alcalde le vamos al uso de la palabra al señor Molina a pesar de que ha consumido largamente no sé quién le va a hacer el espacio porque usted ha hablado 10 minutos nosotros regidores correcto con la sesión del tiempo de los otros regidores encantado muchas gracias señor alcalde lo que dice el regidor al arco es correcto o sea las empresas grandes exitosas de acá del distrito deben colaborar pero deben colaborar desinteresadamente porque hubiera sido importante que esa empresa que el alcalde hubiera pedido computadoras para los colegios estatales hubiera sido más positivo de hacer un puente cuando ya había acceso por las escaleras entonces no nos engañemos esto es una cosa interesada para el tema comercial ¿no? y la segunda cosa yo le recomendaría con mucho cariño al alcalde que no se base en la revista porque la revista al sacar el puente que usted ha mencionado ¿qué hubiera pasado si en el consejo hubieran votado en contra? se hubiera metido un problema legal ¿no? entonces yo le recomiendo que mejor que se apruebe y después saque la revista cuando se construya nuevamente el puente pero lo importante es que en la revista también sacan cosas que no son consultadas con los vecinos hemos visto todo el laberinto que se ha armado en Santa Cruz con el parque que se ha construido en el centro comunal que no quiere el parque eso es todo señor alcalde eso es todo 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 exactamente lo que yo quiero decirle y refutarle al regidor este al arco que sí que me parece brillante que la inclusión social un puente no es una inclusión social si había bajadas y subidas y se puede conectar con la vía de abonar hubiera sido interesante pedirle a estas compañías que son internacionales las donaciones de otras categorías para los políticos estatales gracias el final del tiempo ha vencido con exceso lo hemos escuchado veo que usted tiene conceptos que sería bueno que los pueda revisar porque si eso no es inclusión social la verdad que no sé que puede ser y dése cuenta un tema que es real ese sitio generaba hasta problemas de cruce con las personas que bajaban por las escaleras de San Martín hacia Víctor Fajardo o de Fajardo hacia San Martín el cruce en hora punta es imposible personas con capacidad plena imagínense personas con discapacidad pero bueno creo que hay que revisar los conceptos de inclusión social y creo que hay que revisar lo que es la solidaridad señor también porque la solidaridad es buscar que la gente pueda acceder también a situaciones que usted tiene u otros tenemos y que ellos de repente no tienen hay que ser también en ese sentido preocupados por los demás no hay que pensar con egoísmo y rechazar un puente de esta naturaleza creo que es egoísta señor Valareso tiene usted el uso de la palabra primera intervención gracias señor alcalde buenos días al consejo buenos días a los funcionarios a los vecinos yo creo este comparto la idea con el señor teniente alcalde en que acá hay un tema de hay que distinguir entre forma y fondo el tema de forma quizás si había un error en que no nos hayan avisado con tiempo comparto lo que se ha debatido acá pero creo que a la hora de evaluar una empresa si es que se ha sacado de registros públicos etc hay que evaluar también cuál es el giro del negocio de la empresa y por qué se van formando estos estos tipos de empresas dentro de un grupo empresarial primero el grupo UO no es dueño de UO o sea hay que primero decir que ese grupo se encosude y cualquier empresa de supermercados lo podemos ver también en el grupo Rodríguez Pastor maneja siempre una inmobiliaria porque la inmobiliaria es la que construye el supermercado porque es dueña del terreno y quien opere el supermercado viene a ser digamos supermercados peruanos con Plaza Vea o en el caso de UO antes que se comprara el grupo quien manejaba el supermercado era UO y tenían la inmobiliaria que era Tres Palmeras a la hora que Sencosud va a comprar la empresa tiene que comprar ambas unidades de negocio porque si no se quedaría sin la propiedad del terreno con lo cual no podría operarla si es que quisieran hacer algo a favor de un tema comercial para favorecer la mayor venta de cosas dentro de UO el puente lo hubieran hecho en diagonal donde justo empieza la bajada alta y hubieran mandado a la puerta del centro comercial y como bien dice el teniente alcalde pues no te dejarían usar el puente UO salvo que tendrías tus bolsas de UO para poder pasar o sea entonces también diríamos que fructuosamente también se ha metido el británico porque favorecen más más al británico y más al alfresco que a un mismo porque estamos hablando de dos cuadras de distancia entonces yo creo que si bien en la parte de forma de cómo se ha presentado quizás se ha ido a haber un poco más de comunicación por parte de los funcionarios hacia los miembros del consejo por un tema de respeto por un tema de transparencia por un tema de coordinación para evitar esto yo creo en el tema de fondo acá no hay nada malo de que el grupo Sencosute estuviera haciendo algo para ganar más dinero etcétera las empresas en general los supermercados veamos el caso de Walmart veamos el caso de Kroger el caso de todas las empresas a nivel mundial trabajan con una operadora que es la inmobiliaria su tiempo ha vencido señor Balares también le agradezco por favor y la operadora que es la que maneja el supermercado eso es todo señor alcalde regidor Olavide en segundo y último turno gracias señor alcalde el tema de forma ya lo conversé con el alcalde y me entendió perfectamente cuando salí como dicen ustedes un poco mortificada de la comisión ya lo he conversado con él y ha entendido mi posición y por otro lado pienso que si nos hemos ganado el premio Reina Sofía era por un tema de accesibilidad y ese puente lo cumple la gente con discapacidad es imposible que puedan pasar de un lado a otro entonces si bien es cierto hay un interés comercial nadie lo puede negar es un tema de apoyo tremendamente al vecindario y a la comunidad mira Florina muchas gracias regidor Abonilla a pesar de que le cedió el uso de la palabra entonces se acabó su turno no yo no necesito perdón no no he dicho que le cedió lo demás no estoy bromeando no no he dicho señor alcalde quien le ha cedió entonces el turno señor Silvanano con mucho gusto ok perfecto entonces tiene el uso de la palabra señor alcalde claro todos sabemos que el grupo chilenos en Cozum es dueño de todas esas empresas no de de palmeras ni de voz sino de muchas en el 99.99% y eso basta entrar a la página web y verlo entonces sabemos que la donación la han hecho ellos para beneficiar al distrito y beneficiarse ellos sí lo que usted dice tiene razón por ejemplo yo yo no estoy en contra de la donación yo el hecho de que yo me abstenga en mi voto es estrictamente porque creo que hay una falta hacia los regidores nada más porque yo por ejemplo puedo subirle montes pero no puedo subir escaleras por lo tanto para mí ese puente es beneficioso y así habrán muchos como yo a mí me duele la rodilla tal es que yo me ando quejando con el gerente general sobre el ascensor que tengo que subir las escaleras todos los días y bajarlas y eso sí me afecta y también deberíamos pensar que nos donen un ascensor nuevo a ver para la municipalidad de Miraflores gracias señor alcalde no se preocupe regidora la vamos a nombrar a usted la responsable de conseguir esos beneficios bien ok vamos a proceder a votar entonces aquellos miembros del consejo que estén a favor de aceptar esta donación sirvanse expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con tres abstenciones perdón no perdón pónganse de acuerdo usted tiene hay una abstención de la regidora Bonilla y dos personas que han cambiado su voto de abstención por el voto en contra que son el regidor Silvanano y el regidor Molina que entendería entonces que no quieren el puente para la ciudad muchas gracias lo que quiero es el respeto a las comisiones gracias que quede claro que votar en contra es que no quieren el puente para la ciudad siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Remy Valarizo Núñez a efecto de formalizar la misma por el periodo comprendido entre los días 30 de diciembre de 2012 al 2 de enero del 2013 al debate no hay debate se procede a votar quienes estén a favor aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino a efecto de formalizar la misma por el periodo comprendido entre los días 30 de diciembre del 2012 al 4 de enero del 2013 se procede a votar aquellos que estén a favor señoras especiales nacionales de conformidad quiere debatir el tema de la licencia de la regidora ok que tiene usted con la licencia de la regidora primero quiero aclarar señor alcalde de que sobre el punto señor usted es el director del debate que no puede hacer ni un comentario subjetivo que está transcribiendo la ley orgánica municipal está haciendo un comentario impresionando no sea malcriado ese es un tema con respecto a la regidora Franca voy a votar a favor pero quiero que ese mismo concepto lo tenga en futuras ocasiones que se presenten igual con los regidores de oposición mi voto es a favor ya se han tenido aquellos regidores que presentaron antes su pedido no hubo consejo y se votó a favor de las licencias no ensuciemos los debates no hay que ser malcriados hay que aportar para el distrito hay que buscar que la ciudad crezca eso es a lo que yo lo quiero conducir señor Molina vamos a votar después de este innecesario comentario el tema de la licencia de la regidora Franca Rey aquellos regidores que estén a favor se ha aprobado por unanimidad y el siguiente punto que tenemos es la moción de saludo a la ciudad de Lima por el aniversario del día de mañana aquellos que estén a favor de expresar esta moción se ha aprobado por unanimidad se ha aprobado por unanimidad y hay un último punto que es la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana sometemos a debate esta situación si no hay debate procedemos a votar aquellos que estén a favor si van a expresar no hay señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión que no hay señal de conformidad y solicitamos que nos ha interesado y solicitamos que no hay que la instrucción